Desde el año 2012 y hasta acá, Dolby Atmos nos ha sorprendido con su sonido por objetos, una nueva manera de experimentar el audio sin las ataduras de los altavoces, entre comillas, ya que es una tecnología que nos brinda un espacio sonoro tridimensional basado en objetos, es decir, sonidos identificables en nuestro entorno cercano que son generados con tecnologías vanguardistas que usan tus altavoces como herramientas para lograr dicho efecto. A diferencia de los formatos tradicionales, donde los sonidos procedían desde canales determinados. Pero claro, el sonido estéreo y el 5.1 todavía pueden sorprendernos, a nosotros los amantes del cine y los videojuegos, a los amantes del audio de buena calidad y a aquellos que siguen escuchando su música en equipos vintage o nuevos pero de dos bocinas. Estas tecnologías son geniales, pero ¿qué pasó con las tecnologías que intentaron brindar un sonido aéreo o una experiencia de audio más vertical que el acostumbrado? Miremos atrás y echemos un vistazo a las tecnologías precursoras del sonido espacial. Agarra pues tus palomitas y viajemos unos años al pasado para escuchar el ProLogic 2 de Dolby. ¿Estás preparado? Dolby ProLogic 2 expandía el sonido de dos bocinas a 5.1. A esta técnica se le conoce como App Mixing, la cual amplía el panorama del sonido para llevarlo a una configuración con más altavoces. Llamemos a esto sobremezclar. Esta tecnología propició la aparición de sistemas de 5.1 para el hogar a principios de los 2000s. Y sí, veíamos el logo de ProLogic 2 hasta en la sopa, programas de televisión, películas y videojuegos de la época. Cosa curiosa y hermosa poder escuchar el Mario Kart perfectamente colocado a través de las 5 bocinas de nuestro reciber de última generación. Claro, a los que les tocó. Cabe decir que yo no pude probar esa tecnología hasta hace unos años, jejeje, qué cosas. La tecnología avanzó y nuevos puertos y conexiones de cables permitieron el arribo de formatos en 5.1 nativo. Los DVDs y sus puertos coaxial digital u óptico digital trajeron formatos como el Dolby Digital y el DTS. Y esto sumado a las ganas de llenar de sonidos salas cada vez más grandes, dieron como resultado las configuraciones con más canales, 6.1 y hasta 7.1. Aquí entra la siguiente evolución del ProLogic que agregó una X a su nombre. Dolby ProLogic 2X permitía expandir la panoramización de los canales frontales hasta 6 o incluso 7 altavoces. Y DTS con su Neo 6 haría lo propio por su parte. En este punto las cosas se ponían candentes con la llegada del HDMI y los formatos sin pérdidas. Dolby 2HD, DTS Master Audio y el linear PCM multicanal hacían acto de presencia en un panorama donde las televisiones de plasma, LCD y la alta definición deslumbraban a los espectadores. Estos nuevos formatos sin pérdidas pretendían ofrecer la máxima calidad de audio que un usuario podría pedir, sin compresiones tan agresivas y acercándose más al sonido cinematográfico con el que sus predecesores digitales solo podían soñar. Pero las cosas no se quedarían allí. El ProLogic volvió a dar de qué hablar en 2009, cuando cambió la X por la Z y propuso la inclusión de un par de altavoces de altura. Pausa dramática. Estás viendo la historia de los formatos, solo por Blast Control. Ready to explode. Dolby ProLogic 2 agregó dos canales más que se colocan justo arriba de tus canales frontales, a un metro por encima del oído del espectador, e intentó dirigir todos los sonidos aéreos no direccionales a dichos altavoces, para ser proyectados al oyente desde las alturas. Los seres humanos se escuchan más desde el frente, arriba y los lados que desde atrás. Esto significa que es más ventajoso enfatizar el sonido que proviene de estas direcciones. Los altavoces de altura se apuntaban ligeramente a la posición de escucha, y podías escuchar lluvia, helicópteros y aleteos de dragones pasando por arriba de tu cabeza de una manera maravillosa. Solo que, eh, no todo era miel sobre hojuelas. El ProLogic 2Z es una tecnología de sobremezclado como sus hermanas mayores, por lo que los sonidos aéreos eran extraídos de los canales frontales sin mayor aporte a la mezcla. El resultado para algunos era soso y poco dinámico. Los altavoces de altura no marcaron una diferencia perceptible. No pude oírlos en absoluto, así que aumenté el volumen del altavoz de altura en 3 decibeles. El equipo de Zenet tuvo la oportunidad de probar la tecnología del ProLogic 2Z como primicia en 2009, y esas fueron sus palabras. El equipo de Zenet comentó también que hicieron pruebas con los altavoces de altura activados y desactivados, y que en ocasiones no notaban la diferencia. Hay un efecto placebo discernible, tu mente quiere escuchar algo que proviene de ellos. Cuando se mezclan correctamente las bandas sonoras surround, son increíblemente envolventes. A saber, parece que los expertos en Zenet no veían tan necesaria o innovadora a esta nueva tecnología sobre una banda sonora bien mezclada, la cual de por sí ya sonaba bastante envolvente en los tradicionales 5.1. Link de la opinión completa en la descripción. No obstante a estas primeras impresiones, la tecnología ProLogic 2Z se siguió comercializando e incluso algunos opinan que no es 100% necesario actualizar tu viejo receiver solo para experimentar Atmos, sino que puedes tener una experiencia parecida con el ProLogic 2Z. ¿Será? Además de la tecnología del Dolby, del otro lado de la cancha se preparaban ya otros formatos nuevos que le entrarían a la disputa por el espacio aéreo, y estos fueron... Yamaha Presence. Junto con Dolby, Yamaha fue uno de los primeros en abordar el sonido aéreo con sus efectos de procesamiento de señal digital o DSP. Estos pretendían agregar sonidos para jugar con la acústica y hacer sentir que te encontrabas en distintos recintos, manipulando las interacciones que tiene el sonido con el medio ambiente. Para recrear los sonidos ambientales, estos debían originarse en ubicaciones físicamente distintas a las del sonido original. A estos les llamaron altavoces de presencia frontales, y se colocan de manera bastante parecida a los de ProLogic 2Z. Solo que con la diferencia de poder agregar también un par de altavoces más para la parte de atrás del espectador, llegando así a configuraciones de 11 altavoces más subwoofer. Esto suena interesante, pero las opiniones de los usuarios indicaban un mejor desempeño con la música, y no así con mezclas ya de por sí envolventes, sino que se podían agregar sonidos que enturbiaban la mezcla original, cosa que no llegaría al gusto de todos. Además de ser sutil y realista, de modo que el efecto no se notaba hasta que era desactivado. A todo esto, si ya de paso los usuarios buscan tratamiento acústico para sus alas, como por qué querrían agregarle eco de manera artificial a su sonido. En algunos modelos con menos canales, el hecho de utilizar un par de ellos para la tecnología de Yamaha Presence, inevitablemente te privaba de los sonidos envolventes del 7.1. Otro. Audyce DSX. Así es, la compañía que desarrolló la tecnología de corrección de sala de Tudennon, decidió que podían hacer lo mejor que Dolby, y diseñaron su propia tecnología de formato aéreo. Audyce Dynamic Surround Expansion. En este caso, tenías la opción de utilizar dos altavoces de altura, como los de Dolby, o dos altavoces anchos que se colocaban a los lados del espectador en lo alto de la sala, de modo que sirvieran como una especie de transición entre los altavoces frontales y los traseros, ya que muchos usuarios notaban una ligera pérdida de sonido en esa zona cuando los sonidos viajaban del frente hacia atrás. Por ejemplo, imaginemos un avión o helicóptero. Por desgracia, la distribución de altavoces tan distintas entre ProLogic 2 Z y Audyce DSX no eran compatibles entre sí, cosa que notaron rápidamente en la casa de DTS. De este modo, la compañía DTS propone su propia tecnología de disposición aérea. DTS Neo X contaba con una distribución de altavoces más convenientes y una compatibilidad con el acomodo de las anteriormente citadas tecnologías. Así tenemos tres formatos aéreos que upmixen, o sobremezclan, el sonido de tus películas favoritas, que podría malir sal. Sin embargo, no serían las únicas, y creo yo que aquí viene la gota que derramó el vaso hasta cierto punto. Ese mismo año surge Auro 3D, o Auro, para la banda. Una tecnología que pretendía dar un golpe sobre la mesa y esgrimir la disposición de sonido aéreo absoluta y definitiva. Auro 3D agregaba un altavoz de altura por cada altavoz regular en una configuración 5.1. Es decir que agregaba cuatro altavoces más a la mezcla, así es, además de agregar uno más justo en la cima de la cúpula de manera cenital. Altavoz que bautizarían discretamente como la voz de Dios. La tecnología Auro pretendía dividir la mezcla en distintos niveles de altura. El sonido de abajo serviría para los sonidos regulares. El segundo piso agregaría los sonidos de media altura. Y el tercero, ahora sí, los sonidos como lluvia y gaviotas grasnando. Claro, estas configuraciones lucen impresionantes y Auro tendría su propio formato para explotar al máximo las configuraciones de su cúpula sonora. Además de también incluir una tecnología de app mixing que sobremezclaría las bandas sonoras regulares para sonar bien en su catedral de innovación. Sin embargo, las dificultades de su tecnología eran más que evidentes. Además, el usuario necesitaba poner mucho de su parte para utilizar correctamente el Auro 3D. Una sala enorme y un receiver certificado con dicha tecnología solo eran el inicio. Comprar y colocar más de 10 altavoces por la habitación resultaba prohibitivo y absurdo para la mayoría de usuarios. Y el contenido mezclado específicamente para Auro 3D fue muy escaso. Por suerte, en 2012 llegó la tecnología atmosférica a las salas de cine y en 2014 en sistemas de audio para el hogar. Dolby Atmos se separa por fin de la necesidad de canales adicionales, claro, entre comillas, y plantea una tecnología que genera objetos sonoros en nuestro entorno. Las configuraciones más habituales y recomendadas por la compañía Dolby proponen un par de altavoces de altura que se colocan de manera cenital y ligeramente al frente del espectador, con los cuales se generarán la mayoría de los efectos de sonido tridimensional, ayudándose de la configuración que ya tenga el usuario. Es decir, puedes agregar los altavoces de altura a tu configuración 5 o 7.1, o incluso a una configuración estéreo. Según la compañía, se puede incluso generar un efecto atmosférico utilizando solo dos canales estéreo, llamando a esto un Virtual Atmos. En caso de que el usuario no pueda colocar altavoces de altura por encima de su posición, las compañías también desarrollaron altavoces de rebote que se pueden colocar encima de los altavoces frontales y que se adaptarán a los objetos que deben ser proyectados. De esta manera existen una gran variedad de configuraciones a las que Atmos y DTS-X se pueden adaptar desde 5.1.2 hasta 7.1.4 y más, muchas más. En la descripción te dejaré un link para ver un PDF con las diferentes configuraciones y disposiciones recomendadas que puedes colocar para disfrutar de Atmos según el propio Dolby. Esta tecnología también permite crear atmósferas sonoras con elementos más discretos como barras de sonido con proyección vertical, pero la experiencia puede variar por múltiples factores. De igual forma, la tecnología de Dolby Atmos se ha adaptado ya a teléfonos móviles, computadoras, televisiones, entre otras disposiciones más. Esta tecnología pretende adaptarse a la disposición y distribución que tenga el usuario para generar dichos efectos sonoros tridimensionales. Además de poder sobremezclar bandas sonoras y contenidos regulares de todo tipo, la tecnología también cuenta con la información codificada en materiales como películas físicas y contenido vía streaming. De modo que hablamos de un formato nuevo que no se traslada a través de un número específico de canales, sino que sigue las instrucciones del contenido para generar objetos invisibles en nuestro entorno, adaptándose a la cantidad y distribución de altavoces que el usuario tenga en ese momento. Y bien, ¿qué opinas de estas tecnologías? ¿Pudiste probar alguna de ellas en algún momento? Nos dará mucho gusto leer tu experiencia y opinión en los comentarios. Y si este video te gustó, compártelo y suscríbete para ver más videos así en el canal. No te pierdas nuestros próximos videos. Y no lo olvides, te ha hablado Eddie y estás en Blast Control. Diviértanse mucho, ready to explode.